Te besé, juro que creí que gané No pensé que solo seré una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envicié ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Se dice que me estás traqueando Y yo sigo aquí escondida Como un detective en la noche, en los bares de Madrid Pero yo estoy fugitiva Pero cuando tú llegues yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo lo que empieza termina Esto no fue nada, luego fue una despedida No estoy arrepentida Tu corazón yo me lo rogué Pero la noche se fue sin querer ¿Dónde estás? Lo devuelvo Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Recorriendo todos los bares de Madrid Si me encuentras por ahí, diré que nunca te vi Lo nuestro se terminó, oh, Juárez, sí Un recuerdo quedó, la noche que pasó Pero yo desperté y no estaba contigo Y ahora no te consigo Mamacita ¿Dónde estás escondida? Hasta en tu baile te busqué Dice que hasta lucida